Esta noche del party es un vacilón Mano arriba, jarra arriba, quiero humo y alcohol Nada de nada, cero chucucero amor Ponga ese pillo, eh A mí me dicen calle Y yo soy el remix Yo si tiro a matar, mientras me cuelgo a fumar Ninguno quiere derrear, todo esto van pa' atrás La turra a tuerquear, de pala cheto mal Yo en modo animal, rompiéndole el abdominal Puedo darte fuerte, este jueguito me divierte Hay travesura pa' hacerte, lo que quiero es envolverte No hace falta conocerte, yo quiero desconocerte Duki, dale, que vos sabes de eso Déjale caer todo el peso A los giles rafagazo y pa' la rocha beso Déjale caer todo el peso Calle, dale, vos sabes que sé de eso Tranqui que recién empiezo Quieres como diablo, si preguntas ni la pienso No, le dejo caer todo el peso Quemando reggaetón de los tiempos desde la shizy Combo se hace la difícil, conmigo se pone easy Bailando se puso crisis, nos enganchamos como piercing A estos gatos envidiosos, lo hacemos entrar en crisis Ando tan volado que vivo en modo avión No me llames al fondo, ese culito habla mi idioma Ya se puso el monio solo en demonia en medio del party Quiere que se enteren todo Hoy volví a bardear mañana Juro que nunca más tomo, 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 tomo Juro que nunca más tomo, tomo, tomo Es que no hay quien te compita Cuando él te saca la ropita Móvelo hasta el suelo, perrealo Tra, tra, como siempre mami Ba, ba, bajalo Móvelo hasta el suelo, perrealo Tra, tra, como siempre mami Ba, ba, bajalo Duki, dale, que vos sabes de eso Déjale caer todo el peso A los giles, rafagazo y pa' la rocha, beso Déjale caer todo el peso Calle, dale, vos sabes que sé de eso Tranqui que recién empiezo Que eres como diablo, si pregunta ni la pienso No, le dejo caer todo el peso Vamos con el Duki, Zarpadón a todo ritmo Cambié peso por euro, pero somos los mismos Me mira la gorra porque ando deportivo Yo no le doy cabida, siempre ando positivo Ahora tengo más gata, casi siempre estoy sumando Mientras tiro billete, no me corten el mambo Tra, tra, no me corten el mambo Tra, tra, tu gata está perreando Una dosis de perreo, de fuego, de sex, de salsa Se sube con tacones, no le gusta estar descalza Para que me invitan si ya saben lo que pasa No me pongan en play si no saben ponerme pausa DJ Alan Gómez DJ Tao Que paso tan asustado Tra, tra, servo a todo ritmo 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 Le dejo caer todo el peso Esto es lo que pasa Que paso tan asustado Gracias.